Hoy que me dices adiós, sin excusas ni odios, quiero contarte mi amor de la angustia que da miedo. Ayer me dices sin reservas, y como cambian las cosas, cuando te pasan la cuenta, ayer me dabas tu vida, y yo jugaba con ella. Que el lucio de suave es perdido.